¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar babaganous o crema de berenjena. Se trata de un plato tradicional de oriente medio y que es sencillísimo de preparar. Es un aperitivo de lo más original, saludable y muy famoso en restaurantes libaneses. Pues ahora sí, vamos, cocina conmigo. Los ingredientes que vamos a utilizar son tres berenjenas, aceite de oliva, tahini o pasta de semilla de sésamo, un yogur natural, limón, perejil, dos dientes de ajo y sal. En una bandeja de horno vamos a forrarla con papel de aluminio o papel para hornear para luego nos facilite en el momento de limpiarla. Vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y vamos a esparcir el aceite por toda la bandeja. una vez cortadas por la mitad vamos a hacerles unos cortes en la parte de dentro en un sentido y en el contrario. Eso nos ayudará a que las berenjenas se hacen mucho más rápido. y 2 2 2 3 3 4 Dales la vuelta y pinta también un poco la piel con aceite Y vamos a hornearlas a 200 grados centígrados durante aproximadamente de 20 a 30 minutos Hasta que esté lo de dentro blandito Una vez la berenjena esté blandita, con una cuchara sopera vamos a ir rascando la carne y vamos a sacarle entera Tal y como ves en el vídeo ¡Gracias! Aquí ya tendría mis tres berenjenas y cuando aún sigue caliente vamos a picarla muy bien Como veis en el vídeo De esta forma vamos a quitarle todo lo que sean los trocitos así más grandes Es importante hacerlo cuando está caliente porque nos facilita muchísimo este proceso Si no tendríamos que usar un procesador de alimentos Lo picamos muy bien como veis ahí ¡Gracias! ¡Gracias! En un bol vamos a añadir la crema de la berenjena Vamos a añadir dos cucharas soperas de yogur natural Vamos a mover muy bien el tahini o la crema de sésamo Ya que por veces se queda la pasta en el fondo Vamos a mezclarlo muy bien y vamos a añadir dos cucharas soperas de tahini Vamos a agregar también dos dientes de ajo rallados Mezclamos un poquito los ingredientes Y vamos a añadir medio jugo de limón Añadimos Un poquito de sal Y mezclamos muy bien nuestra crema de berenjena Vamos a cubrirla con papel transparente o clean film Y vamos a meterlo en la nevera de 30 minutos a una hora Una vez esté fresquita nuestra crema de berenjena o baba ganoush Vamos a emplatarla en un plato Y ahora os mostraré cómo decorarla Vamos a meter la crema de berenjena o baba ganoush Vamos a meter la crema de berenjena o baba ganoush Para decorar nuestro baba ganoush con una cuchara sopera Vamos haciéndole esta formita tipo flor Y así nos quedará mucho más vistosa y mucho más apetecible Y por encima vamos a añadirle un buen chorrito de aceite de oliva Y decoraremos con perejil fresco Espero que os haya gustado la receta Si es así no olvidaros de suscribiros a mi canal Con campanita de notificación Para que Youtube os avise de todas mis nuevas recetas Darle like, comentarme cómo os ha salido la receta Y nos vemos la próxima semana con otra videoreceta ¡Saluditos!